...el rechón granjo, Ricky Pony. En la esquina contraria, el imbatible, Lanzan. El enterador de noche, Fabrizio Fernández. Capitaneamos con un luchador como el álbum, dentro sobre el ring, Luz Ponte. ¡Echo está entonces el anuncio! Y vámonos con el arranque de esta lucha. Que seguramente será sensacional. ¡Lucha manía! Y aquí tenemos el silbatazo que marca el inicio de la primera caída. Vamos a ver cómo son los primeros rivales. Viene Blue Panther frente al Lobo Rubio. La Pantera contra el Lobo. En los primeros escarceos de esta lucha. Y Blue Panther toma de la mano a el Lobo Rubio, que está verdaderamente motivado para esta lucha. Ahí Blue Panther falla en la llave. Escafa el Lobo Rubio. Y ahora, de nueva cuenta, comenzar. Por abajo, Blue Panther completa esta llave. Lo toma del cuello al Lobo Rubio. Sin embargo, se tapa de la llave. Y viene todavía para completar la trampa del indómito. Y bueno, pues ese hombre indómito tiene cicatrices en la frente. Todo esto, el castigo sufrido a través de los años. Y bueno, vino Black Man aquí a reclamar al indómito de que por qué había golpeado ilegalmente a Blue Panther. Lobo indómito nuevamente se ve maniatado por las llaves extraordinarias de este hombre que tiene principio de lucha de Héctor Romana. Y todavía entra, todavía, Ricky Boy a golpear a Blue Panther. Y ahora bajo el ring se enfrentan Ricky Boy y Blue Panther. Están frente a frente. Y Ricky Boy, bueno, pues se ríe sarcásticamente de lo que le ha hecho a Blue Panther. Otra vez por Robo Rubio frente a Blue Panther. Y Blue Panther brinca y ahora sí se lleva su golpe. Se lleva su golpe Ricky Boy. Y ahora sí va a subir. Y ahí viene, aunque el que entra entonces al relevo es Valente. Valente Fernández, que le ha dado un golpe terrible a Ricky Boy. Está en malas condiciones. Claro, esto también es de parte de la faramalla de estos hombres que son mañosos, son los rudos. Valente Fernández, un hombre que tiene buena técnica. Está de artes marciales. Y aquí Ricky Boy le explica el golpe que le dio antes. Valente Fernández lo toma, lo impulsa contra las cuerdas. Y con el antebrazo en el cuello, vaya golpe que se lleva Valente. Ricky Boy tomando venganza. Y ahora tiende a entrar al coordinador que se llama Valente, que está en malas condiciones y no entra nadie alrededor. Pero Valente golpea en el abdomen a Ricky Boy, que ahora trata a base de fuerza de salir de la llave. Fuerza contra fuerza. De poder a poder. Y finalmente, Ricky Boy saca fuerza de flaqueza y vean qué llave. Castigando la clavícula y los hombros. Obligando a rendir que no. Estaba tocando a la espalda, pero solo fueron dos segundos. Se para rápido Valente Fernández. Y ahora proyecta contra las cuerdas a Ricky Boy. Y se queda en malas condiciones. Patada a la cara de Ricky Boy. Se dice que es suficiente. Así que Valente regresa. Toca a su compañero Blackman, que ha recibido rápido por este indómito Jorge Álvarez. Ahora es el segundo de esta primera caída indómito y Blackman en mucha velocidad. Y lo que va entrando a ambos, utilizando las patadas voladoras. Y de certeza Blackman utiliza este recurso de las patadas voladoras. Y lo hace ahora efectivo sobre indómito. Vean ustedes ese sangreso, esa pijera. Lo deja fuera de circulación. Y pues tiene que abandonar indómito. Y ahora la oportunidad es para Blue Panther que enfrenta a River Rubio. Ustedes se atende sobre el guardia de la tercera cuerda. Bien, bueno, el engaño de Blue Panther. Dejándose a River Rubio. Pues haga lo que quería que tenía que hacer. No embargo, el movimiento fue más rápido. Y se está doliendo. No embargo, el público sigue más. Sigue más castigo para este Lobo Rubio. Pero definitivamente no está el público con él. Y tiene que abandonar. Y Valente Fernández es el que dice. Bueno, pues ahora a quién enfrenta. Bueno, y se recibe finalmente. Llega Ricky Boy. Le dice, pues yo voy contigo. Valente, a ver si es cierto que le haces honor a tu nombre. Una pasada voladora va directa. Y va a ser inocado a Valente Fernández. Que no sabe, parecido por el rostro. No sabía ni dónde estaba. Sin embargo, ahí lo incorporan. Porque él no se incorporó solo. Ahora entre este Lobo Rubio y Ricky Boy. Ahora Lobo Rubio le dice, ayúdame. Tiene que ser los dos contra uno. Ya llega ahí Ricky Boy. Y entre los dos, dice, a Valente. Pero bueno, esto es lo que va a tratar de hacer Valente. Es un hombre demasiado fuerte. Y se les llevó a los dos. Sin embargo, ahí también. Contra el campeón. Y vean, se deja dos manos. Mete la pierna. Fallen volando. Y llega en el auxilio Blackman. Después al siguiente sección de correr. Pero hace buena acción. Y hace que... Tanto Ricky Boy como Lobo Rubio. Se ven con todo. Entre ellos. Ahora sí, es hora de actuar de Blackman. Y siguen dándose entre los compañeros. Llega Valente Fernández para hacer el pique. Ahora sí, se hace dos contra dos. Sin embargo, tanto Lobo Rubio como Ricky Boy. Van para afuera. Van tras ellos. Pues no. Simplemente queda el Néstor Arturo. Y es una buena acción del equipo de Blue Panther. Valente Fernández y Blas. Sin embargo, seguimos todavía sin definir la primera caída. Y hoy viene Blue Panther. Ahora frente al Indómito. Vamos a ver. A Blue Panther que recibe con patada voladora Indómito. Lo proyecta contra las cuerdas. Tiene buen... Es un monte de brazo al cuello. Y lo está dejando en malas condiciones. Y aquí viene una quebradora. Y la mantiene todavía Blue Panther. Castigando en exceso al Indómito. Y viene el vuelo de Blackman. Valente Fernández con Ricky Boy. Castigándolo terriblemente. Se rinde Ricky Boy. Y la primera caída para el equipo de los vipios. Extraordinaria caída aquí para Valente Fernández. Y sobre todo para el Blue Panther. La Pantera azul. Que hizo una extraordinaria acción para dominar a los rudos. Ahí están levantando el brazo para que se lo extraordinara en contra de la victoria de este equipo en la primera actividad. Así es. Se vio en un superior ahí Valente Fernández. Que casi casi escuchamos hasta acá. Y tronar de los huesos de Ricky Boy. Se ve totalmente fuera de circulación. Y ahora, lógicamente, el diálogo entre los rudos. Diciendo, fue ese. Ahí le dice Ricky Boy. A Lobo Rubio fue ese. Mientras tanto, indómito. Buscando alguna estrategia muy sospechosa. Estos tres rudos. Vamos a ver si todo esto se han planeado abajo del cuadrilátero. Lo realizan arriba de este. Sin embargo, pues ya también está el conteo. Porque Ricky Boy, desde el plano, no se anima a subir. Ya lo hace ahora. En el tiempo reglamentario. Todavía hay que escuchar todavía ese embatazo para que dé inicio la segunda caída. La primera en favor de Big Panther, Valente Fernández y Black Man. Ahora sí, ya se escucha el silbatazo para indicar que está iniciando la segunda caída. Y es Valente Fernández. Quien terminó hace un momento con Ricky Boy. Ahora enfrenta a Lobo Rubio. Y bueno, le estorba el tercero sobre la superficie a Valente Fernández. Mucho estudio. Ven ustedes. Un poco de sinfí también en los movimientos. Sin embargo, ven ustedes. Le está tomando completamente el brazo. A Valente Fernández. Eso se lo cuento. El rostro, tanto de uno como del otro. Uno sufriendo el dolor. Y el otro con las ganas de destrozarle materialmente el brazo. Sin embargo, reacciona Valente Fernández. Y ahora el castigo es al revés. Y eso se llama venganza. Una sopa de chiquete y chocolate. Y ahora es proyectado. Terriblemente contra los cojines. Y todavía Valente Fernández viene a cargar sobre este Lobo Rubio. Lo proyecta contra las cuerdas y la campana. Pero Valente Fernández cae y después lanza esta patada que deja en malas condiciones a Lobo Rubio. Lo que dice, ya no quiero más. Sin dar ni pedir cuartel. Esa tremenda lucha. Ahora viene Blue Panther contra Indómito. Proyectado contra las cuerdas y Blue Panther haciendo honor a su nombre. Se ve con una alegría y con una agilidad felina sensacional. Sin embargo, viene el Indómito. Lo tiene tomado y lo proyecta con el rojo en la lona. Se duele el Indómito. Ya no quiere saber nada. Lo toma Blue Panther. Y de nuevo lo estrella con la cara en el cuadrilátero, en la lona. Y viene Ricky Boy y Blackman. Y tendrán que apurarse tanto Ricky como Lobo e Indómito. Y esto no quieren perder en dos caídas seguidas. Están viendo muy abajo, están viendo muy superiores. Ahora Blackman, vean ustedes. Decíamos desde un principio es el hombre que utiliza las patadas voladoras. Vean ustedes. Es el hombre, digámoslo así, más elástico. Sin embargo, ahora cayó en la trampa de Indómito. Se acerca también Ricky Boy y entre los dos le están dando tremenda goitiza. Todavía se incorpora ahí Lobo Rubio. Parece que va a entrar también en acción. Lo mandan sobre las cuerdas y lo recibe de Lobo Rubio. Simplemente con los brazos. Le dan su plazo de brazos, tiene Lobo Rubio. Y ahora este se enfrenta a Blue Panther. Ahí en la esquina de Blue Panther. El auxilio es ahora de Ricky Boy, que también le pone el cuerpo. Y abajo del ring hay una lucha más. Ahora entre Indómito y Valente Fernández. El referí, lógicamente, le dice que abajo no. Pero vean ustedes qué clase de golpe le da Indómito a Valente Fernández. Sobre el tubo, el tubo que soporta las cuerdas. Y un golpe más. Ahí claramente Valente Fernández. Nos dijo la indicación de que tenía zapado el cuello. Lo está moviendo porque realmente fueron dos golpes demasiado fuertes. Ahora lo suben al cuadrilátero. Lo sube Ricky Boy. Lo toma de los cabellos. Ahora lo jala. Vean ustedes el apoyo. El apoyo en trabajo de Chico. Sacan a Valente Fernández de circulación. Y se declaran ellos mismos victoriosos. Aunque todavía no termina esa segunda caída. Sin embargo recibe castigo severo Blue Panther. Debajo del podelátero Valente Fernández. Está prácticamente groggy. Y Blue Panther está también en serios aprietos. Ricky Boy lo toma de la máscara. Ahora lo abraza. Globo Rubio de un brazo. Ricky del otro. Y desde arriba Indómito. Vuela. Y le conecta la patada en el cuello. Dejándolo prácticamente inmóvil. Aunque Blue Panther saca fuerza de cabeza. Y después Valente se retestará el vómito. Y lo golpea fuera del ring. Mientras tanto Blackman golpea al Lobo Rubio. Arriba del cuadrilátero. Y viene Ricky Boy. Y está golicuando a su propio compañero. Blackman proyecta contra los sentidos a Ricky Boy. Se queda severamente golpeado. Y viene Blue Panther por Ricky Boy. Lo proyecta contra las cuerdas. Vemos cómo lo recibe. Y lo levanta el vómito. Y lo deja caer de cara a la luna. Ahora lo toma otra vez el brazo. Y más una... Sabe que lo ha dejado prácticamente paralizado. No quiere saber nada a Ricky Boy. Ahora falla Blackman. Toma impulso el indónito. Hay una error ahí en el impulso del indónito. Que lo dejó en mala situación. Y aquí viene Blackman con el vuelo. Y está cayendo prácticamente con todo el peso de su cuerpo. Abajo del cuadrilátero llevándose en las escuelas el indónito. Y ahora Blue Panther. Blackman se levanta lentamente. Y que no vemos todavía que se incorpore esa indónito. Y ahora Ricky Boy se quiere levantar. Pero antes de que consiguiera aventárselo toma Blue Panther. Y lo está azotando contra la luna. Y ahora Lobo Rubio. Valente Fernández quería hacer una patada voladora. Sin embargo falló. Lo proyecta contra la cuerda. ¿Y a dónde lo va a ventar? Abajo del cuadrilátero. ¡Qué golpazo se ha dado! ¡Qué golpazo se ha dado Valente Fernández! Se ha quedado derribado aquí. Valente Fernández prácticamente inconsciente. Un golpe terrible. Estamos viendo una imagen impresionante Jorge Álvarez. Desde luego lógicamente ahora se tiene que pararse la pelea. Porque sonó seco. La cabeza sonó seco. Ya no es ni siquiera madera. Es prácticamente el piso con el que se le echó. Las asistencias médicas ya se le quitan la camilla. Realmente fue un golpe tremendo. Pero decíamos pronó prácticamente la cabeza de Valente Fernández. Que salió volando. Habíamos visto unos segundos antes. Como Blackman había mandado por los aires. A través de una maroneta en el aire. De una mente sobre el gómito. Que tardaba en el superáceo. Y después no pasaba ni un minuto. Cuando vino esta acción en donde Valente Fernández prácticamente voló. Cronó. Porque fue realmente un tronillo de cabeza. Decíamos que ya no es ni siquiera la madera. Que está posterior al cuadrilátero. Es ya prácticamente el piso. Lógicamente ahora le aflojan las zapatillas. Y el médico de la arena. Pues está lógicamente atendiendo a Valente Fernández. Y aquí para los que critican la lucha libre. Para los que dicen que no es cierto. Que se usa mucho el teatro. Pues aquí se está demostrando. Y ahora. El gancho del referee. Dice problemas. Y esto no es para menos después de esta caída. Ahora hablando. Tengo que tomar revancia. Pero lo que realmente preocupa es la salud de este hombre. Valente Fernández. Que fue proyectado hacia afuera. Cayó con los metros después. Que fue completamente como una regla hacia atrás. Y ahora es levantado y llevado en camino a este hombre. Valente Fernández. Porque se fue severamente golpeado. Y los nudos hicieron de la suya. Y son descalificados. Son descalificados. Se considera ganadores. Al equipo de Valente Fernández. Que no es calificación. Y la gente le pierde que terriblemente con esos nudos. Tenemos la opinión aquí del campeón en el de allá. Que en las acciones deben insertos. Totalmente prohibidas. El luchador que lo haga debe estar descalificado. Como menos unos seis meses. De la segunda vez para toda la vida. Este pone en peligro la vida del luchador. Como este muchacho Fernández. Está dando un golpe. Va conmocionado. Queremos en Dios que no resulte nada. Pero que tal que resulta. Es que si es necesario. Teniendo tanto espacio dentro del ring. Y hacer algunas cosas. Así es de que. A mi manera de pensar. Esto es hambre mal hecho. Bueno pues ahí está entonces la victoria decretada. Para Blue Panther Valente Fernández. Que se fue al hospital conmocionado. Y para Blackman. Y se van abuchados terriblemente. Estos hombres. Que se sienten ganadores. Pero que en verdad ha sido. Algo terrible. Algo terrible. Y bueno. Así termina este episodio más de. Lucha Manía.